Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en Project Zonboy, continuamos con Antonio Evans en casi tres meses ya de supervivencia, no está nada mal la verdad, y estamos en la versión 41.27 que salió, pues bueno, básicamente al día siguiente de haber salido la 41.26, por cierto, perdonad que ayer no hubo vídeo, no hubo episodio, ya os avisé de que tenía esta semana un poco complicada, pero bueno, no pude grabar vídeo porque tenía cosas que hacer, hoy, bueno, hoy. Este vídeo lo estoy grabando un poco así de prisa, porque tampoco tengo mucho tiempo, pero bueno, para intentar que no haya dos días sin vídeo, pues voy a grabar este, y sobre la 41.27 que han metido, bueno, pues básicamente ha sido un pequeño, no hotfix, porque tampoco se le puede decir hotfix, porque no había nada grave que arreglar, pero bueno, sí que han cambiado el tema de que cuando peleamos con los zombies y tal, el personaje en la 41.26 se quedaba durante el día de hoy, durante medio segundo parado por completo, ves que aquí reacciona rápido, es pega, se para, pero reacciona rápido, pues en la 41.26 eso no pasaba, se quedaba durante medio segundo y parado, y claro, contra dos o tres zombies, pues era bastante contraproducente, mucha gente se quejó de esto, tanto por Reddit, como en el foro, como en Steam, y sacaron este parche que lo han cambiado, lo han puesto de nuevo como estaba antes de la 41.26, es decir, el combate ya no vais a notar ningún cambio, pero sí han dicho que buscarán una manera de, bueno, de llevar a cabo lo que ellos quieren hacer, que es que no se pueda, no sabría exactamente cómo llamar la palabra, porque en inglés se dice knitting o algo así, no me acuerdo exactamente cómo es, que básicamente poder pelear con los zombies, es decir, o sea, pelear, es un, digamos que un término gamer que se usa mucho en el idioma anglosajón, la comunidad anglosajona, que es la de pelear contra enemigos, mientras te vas huyendo de ellos, entonces ellos quieren evitar eso, ese tipo de técnica, y quieren hacer algo para que, bueno, cuando tú pelees contra un zombie o contra varios, no puedas pegarles y huir, pegarles y huir, pegarles y huir, es decir, que tengas una especie de, bueno, handicap o algo así, en fin, que ya veremos cuándo metan el cambio, y lo más importante, por lo menos para mí, de este tipo de cosas, es lo que han hecho con Rebuscar, Rebuscar ya empezó en la 41.26 a cambiar el menú, y ahora fijaos cómo es esto, esto es un espectáculo, ahora aquí abajo nos pone el porcentaje de zona, que ya sabéis que antes no se veía, ahora sí te lo pone, ahora rebusca constantemente, es decir, lo hace en un bucle, el solo hasta que termina con la zona, ya no tenemos que darle varias veces a OK, sino que lo hace automáticamente hasta que termine la zona, como cuando pescamos, y esto, que fue una sugerencia de Snake, y le han hecho caso y lo han metido, que es elegir el sitio donde queremos que se guarden las cosas que rebuscamos, en este caso la podemos poner en el inventario principal, en la mochila de la espalda, o si tuviese esto equipado en la secundaria, pues también lo podría poner aquí, pero claro, tengo que refrescar, ahí está, tengo que refrescar la pantalla para que salga, y podríamos ponerlo en la mochila de la segunda mano, que es esta, el inventario secundario, elegimos donde queremos que se vayan las cosas, y ahí se irán, para no tenerlo a lo mejor todo en el inventario principal y tal, o sea que esto me ha parecido muy bueno, rebuscar ahora, mola que te cagas, hablando claro y mal, porque mola mucho los cambios que le han hecho, y que más, pues de momento creo que nada más así importante que comentar de esta actualización, creo, creo que no había nada más que comentar, que vinimos el último día con un montón de porquerías encima, como podéis ver, vamos a desmontar esto, que yo tenía, sí, electrónica se lo tenía, por cierto, he estado en Twitch, he vuelto a hacer directos en Twitch, de la partida que tenía en Twitch, y me he dado cuenta que arreglar generadores es brutal para subir electrónica, ya os comenté que le habían añadido también sugerencia de Snake, ahora arreglar un generador, que os recuerdo que cada chatarra electrónica, se arregla con chatarra electrónica y un destornillador, cada chatarra electrónica te repara un 4% del estado, y creo que era, pues te da unos, como unos, no me acuerdo exactamente cuánto XP da, pero subes un montón, subes un montón de electrónica, lo cual creo que se puede farmear bastante electrónica reparando generadores, pues, ojito al dato, porque la electrónica ahora solamente reparando generadores te da un pedazo de boost impresionante, así que habrá que tenerlo en cuenta ese tema, y bueno, pues lo dicho, que venimos el último día de estar por ahí, pues saqueando, que fuimos a buscar el abono, que no lo hemos encontrado, vamos a ver cómo está esto, porque, bueno, eso todavía está sin semillas, ya vimos que había zombies, que hay gente que ha reportado que respawnearon de nuevo los zombies, yo no sé si es que respawnearon, porque cuando nosotros salimos de aquí no había zombies, o sea, debe ser que se han movido de alguna manera, y han venido por aquí, pero hay gente que sí que es verdad que ha reportado que... ¿Hay alguien un zombie? No lo veo. Después de la 41.26, es como que han respawneado zombies, de nuevo en la zona, no lo sé, la verdad que sí es verdad que yo noté, y bueno, ya lo visteis vosotros también, que se llenó de zombies de nuevo todo, así que, bueno, no lo sé, por mí estupendo, por mí estupendo, pues ya digo, para mí esto viene fantástico, porque así tengo de nuevo cadáveres aquí, para poder quemar, y poder eliminar cierto tipo de objetos que no quiero tener, como pueden ser posiblemente las piedras, que seguramente ya cuando vaya a rebuscar, ya no pondré que me busque más materiales, porque tengo un montón de ramas, piedras, piedras afiladas, tengo de todo esto, así que de momento dejaré de rebuscar materiales, ¿y esto cómo está? Pues bien regada, el moho, es que tampoco tengo la receta del moho, eh, para curar el moho, y si pudiera tener el tema del abono, pues lo cogemos todo y ya está, y nos lo quitamos de en medio, pero bueno. En fin, vamos a recoger todo esto para ir metiéndolo dentro, porque ya digo, voy a hacer los cultivos aquí adentro, hoy seguramente vamos a seguir construyendo un poquito, gracias por ese pedazo de disparo tan fantástico, y lo dicho, seguiré construyendo, bueno, ya esto lo puedo poner todo junto, porque ya no entorpece, a ver, pila para acá, esto para acá, esto, 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 y esto, que ahora lo tira todo aquí, y lo dicho, cuando este tile esté lleno, esté a 50, lo que hace es tirarlo alrededor, y va llenando los otros tiles adyacentes, lo cual es de agradecer que hayan hecho eso, sobre todo para mí, que ya sabéis que yo lo tiro todo al suelo, y nada, para que lo sepáis, que ya no tenéis que estaros moviendo de aquí para allá. Vale, el tema de semillas lo tenía por acá, vamos a dejarlo aquí también, esto, 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 bueno, las regaderas las tendré que poner, bueno, aquí ya no, porque hay techo arriba, las tendré que poner por aquí, o en esta hilera, o aquí. Vamos a ver qué más, las bolsas de basura no iban aquí, madre, me tengo un jaleo, el carbón me lo traje para lo de la, para esto, efectivamente, y aquí no hay más nada, la linterna, no creo que, la voy a dejar de momento aquí, pero no creo que haga farolas caseras, no, no me convence el tema de las farolas caseras, seguramente ya llegue un momento, madre mía de piedras que tengo aquí, llegue un momento en el que haga, ponga el generador y ya está, seguramente ponga el generador y, y tire de generador a muerte. Vale, y la bolsa de basura, que no recuerdo dónde diablos las estaba dejando, tengo un cacao de momento, bueno, de momento, un cacao siempre, yo siempre tengo un cacao en la base, eh, espérate, que hay aquí, ah, aquí están las bolsas de basura, mira tú por dónde, a ver, bolsa de basura, ¿cuántas tengo? Por cierto, 20, 20 bolsas de basura, que realmente, pues es una tontería, bueno, vamos a cogerlas para quitarlas de aquí, es una tontería la bolsa de basura porque no creo que haga muchos recolectores de agua, sinceramente, pero bueno, las tendré por tenerlas, la verdad, vale, eso por acá, por aquí estaba la ropa, los guantes, que esto me va a venir fantástico, eh, alguna cosa más, pues, de ropa no, y por aquí, ¿qué más había? los libros, que nada, de momento, pues nada, la revista, si acaso, la metemos aquí, el periódico también, todo esto son armas, y, 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 y ya está. Vale, me he quedado callado porque pensé que estaba escuchando un zombie, porque, por cierto, he subido el volumen, porque han cambiado también el tema del volumen del juego, y yo lo tenía bastante bajo, y me pareció escuchar un zombie, pero no, no era un zombie, pensé que estaba pegando un zombie por ahí, porque, como digo, han cambiado, el, bueno, han cambiado, no, han, digamos que nivelado un poquito mejor el volumen, y ahora se escucha un poco más alto que antes los, los sonidos, o sea, se escuchan más bajos, perdón, y lo he tenido que subir porque, por ejemplo, yo no escuchaba nada de, de los cristales de las ventanas cuando se rompían y cosas así, y me ha parecido escuchar un zombie, pero no, no, no había ningún zombie pegando. Vale, a ver, clavos, aquí, cajas de clavos por acá, vale, quiero hacer el compostador, eso sí, y estas cosas, bueno, espérate, las armas vamos a ponerlas por acá, espérate, 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 el hacha de madera sí que la puedes poner por aquí, tengo un hacha de piedra, verdad, ni me he dado cuenta, el hacha de piedra sí, porque, de madera, perdón, que es para talar, y por aquí, cosas de este tipo, vale, bueno, la hecha de manos también, ¿por qué no? La horquilla de jardín es un, es una lanza, a los efectos es una lanza, de hecho, estoy usando una lanza ahora mismo. Vale, pues me la quedaré porque la usaré, la usaré como lanza, esto para acá, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, la barra de metal, todo esto, vale, el carbón lo voy a dejar aquí, de momento, porque, bueno, para la, para la estufa esta, para la barbacoa, y después esto creo que iba aquí en medicina, si no recuerdo, es que no sé, es lo que tiene tener tantas cajas, que ahora no sé dónde va cada cosa, aquí efectivamente, vale, y cuencos para comer, vallas, esto, barras de, esto ya lo voy a meter aquí, la soga de tela, la tengo que subir arriba, y el tema de cuerdas, ¿cuántas tenía? Dos, me haría falta una más para poder traerme ya los troncos de cuatro en cuatro sin que me pesen tanto, vale, y las barras de metal de momento también déjalas aquí, correcto, vale, pues, por cierto, voy a dejar, como digo, de rebuscar, quiero rebuscar mucho porque además quiero probar una cosa, tengo una pequeña, una extraña teoría sobre rebuscar, y la quiero probar, la probaré, a ver si hoy puedo rebuscar un par de veces en las zonas que hay por aquí cercanas, porque quiero probar algo, que ya digo, es una, es una absurda teoría que tengo, a lo mejor no, no es así, pero me gustaría probarla, a ver si es verdad, que ya os las contaré cuando lo vaya a hacer, bueno, a ver, tengo que subir, como digo, la soga de tela para arriba, comerme una ensalada de vallas, y aprovechar toda esta madera que tengo aquí abajo, para seguir construyendo arriba el techo y todo eso, así que hoy va a ser un pequeño episodio tranquilito de construcción, mucha, no va a haber muchas cosas, pues ya digo, estoy grabando un poco a las prisas ahora mismo, para mañana sí espero tener ya un vídeo un poco más normal, seguramente meto alguna cámara rápida mientras esté construyendo, para que no aburra tanto el tema, aunque algunos muchos me deciden a veces que, que bueno, la construcción también os gusta verla y tal, pero bueno, también hay gente que no le gusta, en fin, como no puedo contentar a todo el mundo, pues bueno, pongo, dejo la construcción, pero la pondré también a cámara rápida, para intentar ir un poco más al grano, de momento el tema de ir a saquear, pues ya sabéis que solamente me faltaría el tema de los libros de sastrería, de sastrería, que lo empezaba a usar el tema de sastrería, de reforzar las prendas de ropa en la partida de Twitch, que por cierto ya sabéis que os invito a que paséis por allí, tenéis aquí abajo el enlace del canal, no es muy difícil, dito sea Dios en Twitch, y estamos jugando con los mods de Snake, Le Gourmet y todos los demás mods, que son una pasada, y allí tengo nivel 2 de sastrería, ya empezando el tercero, ya me he mejorado con cuero algunas prendas, y la verdad que, hombre, tampoco es que sea la leche la mejora que te da, pero, hombre, va uno más tranquilito por la vida, la verdad. A ver, vamos a subir, vamos a dejar esto aquí, de hecho creo que debería ir haciendo ya esta bajada también, que la estábamos poniendo arriba, así que dame esto, que lo tendré que subir para arriba, para ponerlo arriba, que era por este lado también, como aquel, que caiga por aquí. Vale, y aquí tengo un montón de frutas y movidas, bueno, frutas no, perdón. Coles, bueno, no, sí, sí, tengo un montón de porquerías aquí. 38 de 50, vale, espérate. Esto lo tengo que bajar para abajo, y de hecho creo que voy a hacer el compostador ya. Creo que lo voy a hacer ya, y... y vamos a ver, porque... bueno, esta escalera también la podría quitar, por cierto, la podría desmontar para recuperar algo de tablones y tal, porque ya puedo subir por esta cuerda, a la parte de arriba, y ya quitar esto aquí, e ir haciendo toda esta parte, ahí, ahí, todo lo que es estas pasarelas con vallas. Vamos a esperar que recoja este hombre todo, perfecto, porque básicamente, fijaos que me da mucho miedo cuando gira el personaje, hay veces que, ya digo, hace un giro, en vez de girar, en vez de hacer un giro sobre sí mismo, así, pues hay veces que cuando das el giro, pues el personaje hace uuuh, y da una vuelta un poco más larga, y eso es un peligro bastante, bastante importante. A ver, coles, estas coles creo que están ya podridas también. Vale, pues tenemos un montón de comida podrida. Bien, o sea, bien no, pero bueno, es lo que hay de momento. El compostador, a ver, la idea es, como digo, hacer aquí cultivo. Posiblemente me dé igual que estén en... bueno, posiblemente no, es que va a ser así. Me va a dar igual que estén a cubierto, que no, porque arriba va a haber techo. Aquí arriba hay justo techo, entonces van a estar todos a cubierto, da igual porque tengo agua aquí, así que aunque llueva y no se me rieguen, los regaré yo manualmente, lo cual puede ser un poco de fastidio. Entonces va a haber algún pequeño cambio a la hora de la base. ¿Cuál va a ser el cambio? Pues posiblemente de cada esquina a cada esquina haré paredes de nuevo, con otra puerta aquí. Así además evito que si me entran zombies lleguen directamente aquí, sino que tengan que encontrarse otra puerta más. Así que tendremos que poner más paredes aquí. Pero bueno, eso lo haré en otro momento. Ahora no me corre prisa. Ahora yo lo que quiero es tirar todo esto al suelo, menos la horquilla, el cuenco y las vallas. Y las sogas de tela. Porque quiero dedicarle tiempo a la parte de arriba. Voy a tirar todo esto acá. Y lo del compostador, pues bueno, de momento os puedo ir diciendo que funciona en base a la reducción de hambre del alimento que metáis. Cuanta más reducción de hambre tenga el alimento, mejor, más rápido o más compost nos va a dar. Pero bueno, ya el nivel de cantidad de carne y de comida que tengo yo aquí podrida, pues lógicamente me va a generar bastante compost. Pero siempre es importante que haya, que la reducción de hambre sea bastante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo meter, esto creo que tiene cero, de hecho, esto no va a generar nada, pero bueno, lo meteré igualmente para que desaparezca. No es lo mismo meter, por ejemplo, el tofu, que tiene 4 de reducción de hambre, que meter filetes, que tiene 18. Lógicamente, a lo mejor para generar compost con tofu tendrías que meter 20 unidades de tofu y con filete a lo mejor tienes que meter 5 nada más. Y con 5 filetes ya te genera compost. ¿Estáis entendiendo el concepto de cómo funciona el compostador? De todos modos, eso es una teoría que tengo yo en base a lo que he jugado. Para pruebas más, digamos, serias, entre comillas, o más, digamos, que sean más concretas, ya digo, tendré que hacer pruebas y ya os explicaré un poquito mejor los resultados que obtenga. Porque ahora mismo todo es en base a lo que he jugado. A lo que he jugado las sensaciones que me ha dado es eso, que seguro es en base a la reducción de hambre y lógicamente cuanto los alimentos tengan más reducción de hambre, menos alimentos necesitas para generar compost. Lo que no sé es cuánto, a cuánto equivale de porcentaje de compost que se genera la reducción de hambre. Es decir, yo no sé si metiendo esto te genera un 18% de compost. Indudablemente no. Pero no sé qué relación se puede sacar de, por ejemplo, meter algo que tiene 20 de reducción de hambre, cuánto compost te genera. Y esas son las pruebas que quiero hacer yo. Pero bueno, ya las haré. Déjate de chachar a ti y ponte a jugar, carajo. Bueno, pues eso, que esas son las pruebas que quiero hacer. Y ahora vamos a ir pillando madera. Espérate, pilla clavos primero. Animalito que después te olvidas. Vamos a ver, clavos para acá. Y clavo, bueno, abre una caja de clavos aquí directamente. Vale. Y ahora, pues nada, a subir para arriba. Porque subir para abajo es complicado. Like por ese helicóptero que se está escuchando. No en el juego. En la vida real. No sé si se escuchará. Hay veces que no se escucha. Pero bueno, yo si lo escucho me está dejando sordo. Y... Y nada, coger los troncos. Ya sabéis, el tip este creo que aquí lo he contado ya, ¿no? Que se pueden coger los cuatro troncos del tirón aquí. El problema es que esto no. Estos hay que tirar aquí de esta manera. Anda. ¿Por qué no me...? Ah, porque ya tengo los 44 aquí. Vaya, hombre. Qué lástima. Por cierto, tengo que mirar porque no sé por qué en mi partida personal tengo cuerdas colocadas y los zombies no me las han roto. Digamos que no voy a decir que las ignoren porque tampoco es que las ignoren realmente. Pero ya no es como antes que van muy contra las cuerdas. Antes era como que iban más en plan a por ellas. Ahora ya no es tan... Tan descarado el tema. Lo cual me ha sorprendido. Supongo que será alguna especie de... No sé. Casualidad. Y no creo que tenga nada que ver. Pero bueno. Me ha sorprendido eso. Que me han dejado las cuerdas tranquilitas. Y eso que no las tengo ni protegidas ni nada. Es decir, las tengo ahí al intemperie. Y ellos pasan por ahí. A lo mejor tengo la cuerda aquí. El zombie pasa. Y normalmente cuando detecta la cuerda va hacia por ahí y la rompe. Como las puertas que van a por las puertas. Pues el tío sigue para allá y pasa de todo. O sea, me ha sorprendido bastante eso. A ver, vamos a hacer primero la bajada. Sería una ventanita. Tengo la cuerda encima, ¿verdad? Sí. Sácala para acá por si acaso. Ahí está. Ya podemos bajar y subir por aquí. Y ahora aquí sí ya hacemos las paredes. Y bueno, esta torre solamente le faltaría ya hacer la parte de arriba porque la de en medio está hecha. Que está el tubo por el que va a bajar ahora Antonio. Que lo vamos a probar ya, inmediatamente. Y aquí lo que pasa es que tengo que tener mucho cuidado porque es que me puedo pegar. Un leñazo. Pero de esos de los que duelen, ¿eh? De los que duelen. Vale, me quedan cinco. Así que vamos a poner un par de marcos de pared aquí. Y el otro aquí, por ejemplo. Eso es carpintería. Nueve, ¿vale? Vale. Y ahora ahí va Antonio que bajará por ahí. Bajará por el tubo que no lo vemos y llega abajo. Perfecto. Esta es la idea. Nice. Mira tú que bien. Vale, pues vamos a buscar más madera. ¡Más madera, mis grumetes! Y esto sí que ya vamos a meterlo directamente aquí para poder llevar toda la madera posible. Ahí. Con cuidado. No quiero dar cámara rápida porque por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué porque por aquí hay zombies por lo que veo. Bueno, por lo que hemos visto. Así que vamos a estar con cuidadín. Vale. Y ahora sí. Coge todo. Y coja las que quiera. He cogido tres. Vale. Ok. Podría poner incluso cuerdas por fuera. Alguna. Para directamente subir, pero no sé. A lo mejor lo hago. A lo mejor lo hago para evitar toda esta vuelta que tengo que dar. Posiblemente en algún momento lo haga. Ponga alguna cuerda por fuera. Y así evitamos toda esta vuelta que tenemos que dar. Pero bueno. A ver. Cerramos todo. Vamos a intentar hacer ya esta torre para estar aquí medianamente seguro de no darnos un piñazo. Cogernos carpintería. Aquí. Vale. Y si es verdad que en esta torre podríamos hacer algunas ventanas también. Igual que hemos hecho aquí abajo. Hacer las mismas ventanas exactamente. En los mismos sitios. Podríamos hacerlo, sí. Para que quede estéticamente más bonita. Vale. Se acabó la madera. Y por aquí había... Ah, bueno. Es que, espérate. Hay un montón de madera aquí. Coger todo. Perfecto, Antonio. Perfecto. Y cógete también. No te quedes atrás. Vale. Aquí, como dije, al final tengo que hacer una escalera como hice esta aquí porque tendré que poner techo a estas torres. Y seguramente... Bueno, y el techo este de aquí. Bueno, este techo no me hace falta la torre. Pero claro, tengo que hacer... Cuidado el bastidor aquí. Tengo que hacer una escalera para hacer los techos estos. Bueno, es lo que es. No queda otra. Habrá que hacerlo y punto. Los bastidores. Tres. Perfecto. Me quedan cuatro. Pues estos cuatro vamos a poner aquí una ventanita. Otra ventanita por acá. Y si yo le hago aquí ahora antes de que esto... No. No. Y me iba a decir hostia, espérate. Esta ventana aquí a lo mejor no es muy buena. No sea que vaya a saltar hacia atrás. En principio no debería saltar hacia atrás, ¿no? Hostia, imagina que salta hacia atrás el animal y se mata. Bueno, ahí de todos modos en esas ventanas pondré ventanas. Propiamente dicho. Que de hecho las podríamos ir a buscar. Un par de ventanas para ponerlas ahí. Bueno, iré ahora por la... El siguiente día iré a buscar ventanas y pondremos ventanas. Ventanas tal cual. Eso es el marco solamente de la ventana. Lo que haremos será poner unas ventanas posiblemente con cortinas y ya está. Y así evitamos que a lo mejor este hombre tenga el ansia. de tirarse de abajo en algún brote psicótico que le dé. A ver. Más troncos para acá. Esa es la actitud. Perfecto. Tronco. Aquí hay más. ¿Por qué no me coges este también? Bueno, pues nada. ¿Y aquí cuántos hay? Uno nada más. Vale. Y 42. ¿Me coge alguno más? No. Son 9. Vale. Pues pondremos ventanas. Ahora tendré... Claro, después cuando termine esto tendré que contar cuántas ventanas hay. Que bueno, serán 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ventanas. Madre mía, la de ventanas que hay aquí. Bueno, y la de dentro también. No me acordaba de eso. Y... Y puertas porque va a haber un montón de puertas también. Va a ser una locura la de pomos, bisagras y ventanas que tengo que traer. Va a ser una locura. Pero bueno, si... No, 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 no. Uy, casi lo doy a perforar. Si no le doy... Si no le doy, no, perdón. Si no... Si no muero, yo creo que la base puede quedar bastante, bastante chula. La verdad que estoy muy ilusionado, contento y expectante con la base que estoy montando. Porque ya digo, no soy... Bueno, ya me conocéis que no soy yo de montar bases muy elaboradas. Y esta, la verdad, que está quedando bastante chula. Quiero verla, a ver si llegamos al invierno, que estamos a 3 de octubre. A ver si llegamos al invierno para verla ahí en todo su esplendor con la nieve y todo eso que puede estar bastante guay. Lógicamente también, ya digo, siempre hablando desde el punto de vista de que sobrevivamos. Porque podemos morir en cualquier momento por cualquier tontería o por el ataque de un zombie, que es lo más normal. Entonces, me gustaría incluso llegar al punto de pintar lo que podamos. Sobre todo por fuera. Por dentro ya más o menos me da un poco igual porque no creo que encuentre tanto yeso para pintar todo eso. Mira, me ha salido un pareado. Tanto yeso para pintar todo eso. Pero por lo menos las caras que dan hacia afuera, poder pintarlas y que quede más o menos estéticamente bonitas de cara a los invitados que puedan venir a vernos. Vale, vamos a pillar más madera que hay aquí. No la detectas porque no la ves. Vale. No. ¿Eh? Ahora. ¿Qué? ¿Coger? ¿Cógela? Vale, no la coge, ¿sabéis por qué? Porque está la soga delante creo. Y la orden de coger no la está pillando. Ah, no, 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 ¿sabéis por qué? Porque está la pared. Esta pared que está cortada no me deja, no me detecta. Esto es un bug realmente. No, por eso no me sale la opción de coger ni posiblemente pasar a través. Ah, sí, sí, aquí sale. ¿Y por qué aquí abajo no salía? Y aquí sí. Vale, para. Cógelo así que terminas antes. Curioso. Abajo no, pero arriba sí. Hmm. Vale. Bueno, pequeño fallo de detección y ya está. Clavos 83. Vale, pues ya tendríamos esta torre terminada. Bueno, faltarían las puertas, pero esta torre está terminada. Bueno, y el techo. Pero bien, bien, bien. Vamos a hacer ahora unas vallas por aquí. Voy a hacer solamente este lado y después haré el otro de allá porque así si voy en plan borracho me pego a este lado y no me caigo para allá y por lo menos ir haciendo por aquí para tener un sitio por donde más o menos circular con cuidadín. Aunque aquí no sé si era mejor hacer vallas o hacer pared directamente y cerrarlo todo. Bueno, pondremos vallas y ya está. Perfecto. Y me quedaría por una más y ya está. Ok. Vale. Ahora, ¿veis? Ahora voy por aquí y hombre, salvo que el tío este haya un bug y caiga, espero que no, pues no debería pasar nada. Bien, bien. Vale, pues vamos a zonas 6 y 20. Estoy cansado ya, así que voy a rebuscar aprovechando que es de día. Vamos a rebuscar todo lo que podamos en las zonas que podamos me refiero y mañana iremos a buscar bueno, espérate, tengo palanqueta. Eso es un dato importante. Sí, vale. La pillo porque mañana me iré a buscar ventanas y me hará falta la palanqueta para eso. Vale, pues entonces cuenco aquí. ¿Cómo íbamos de peso? 79 bajando. Bueno, hasta que no lleguemos a 77 no me preocuparé por el peso. Que ahora de las cosas que más me corren prisa es hacer lo del huerto aquí adentro para empezar a plantar ya zanahorias. De hecho ya podría plantar zanahorias porque ya está cubierto ya tiene techo. Así que podríamos plantar zanahorias. No, no me va a dar tiempo hoy pero en el próximo vídeo ya plantaré zanahorias aquí en donde sea. Me da igual, de momento los plantaré por ahí en plan donde sea para que vayan creciendo y con esas zanahorias buscar un sitio donde poner trampas que eso también tela porque las trampas lo lógico sería buscarle hacerle mejor dicho una zona para que esté digamos que protegida de los zombies que van a venir, claro. y bueno, vamos a ver el sistema de rebuscar que ya lo habréis visto todo pero para el que no tenga el juego no lo haya visto o lo que sea ahora el sistema de rebuscar pues es un poquito diferente. Lo dicho, elegís lo que queréis, materiales no quiero, voy a quitar plantas medicinales también. Ah, bueno, voy a probar mi teoría, es verdad que la quería explicar. Bueno, vamos a ponerlo aquí en la de la segunda mano aquí, en la roja y vea, solamente quiero que me busque vallas solamente vallas o sí, bueno, solamente vallas bueno, y ahora le damos y él empieza a rebuscar cuando termine volverá a empezar volverá a empezar y eso hasta que termine con la zona ¿y por qué hago esto? porque tengo la teoría tengo la teoría de que te da experiencia por cada ítem que encuentras es decir, acabas de encontrar cuatro vallas me da experiencia por cada una de las cuatro vallas en este caso porque he encontrado cuatro vallas y ahora tres es decir, no te da por cada vez que encuentras sino por cada unidad que encuentras es decir, ahora me estaría dando por catorce vallas me da experiencia creo, es una teoría que tengo y por tanto lo ideal creo que para subir experiencia de rebuscar es buscar solamente vallas porque es de lo que más encuentras habitualmente o en más cantidad mejor dicho porque si buscas materiales te pueden salir a lo mejor tres ramitas dos ramas cuatro piedras una piedra afilada y al final en el montante de ítems que te salen a lo mejor salen mucho menos que estas 22 ítems que estamos encontrando ahora mismo no sé si me he explicado bien yo creo que sí pero me da esa sensación me da la sensación de que va en función es como la teoría de cocinar cuenco de sopa o de estofado que es mejor cocinar cuatro cuencos que cocinar la olla solo entonces yo creo que aquí va igual en esa función va por ahí el tema entonces es mejor buscar a la mujer solo vallas o solo champiñones porque suelen salir bastante y yo creo que da más experiencia de hecho tenía que haber mirado esto a ver cuánto teníamos pasa que claro hacer pruebas ahora es un poco complejo pero bueno en cualquier caso quería probar esta teoría y hombre ha subido bastante ha subido bastante la barrita pero bueno son teorías mías locas que quiero probar y ya está simplemente eso no nada más y bueno ya veis cómo funciona él está rebuscando 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 y cuando termina pues ya para ya no que por cierto ya podríamos parar ya no hace falta seguir buscando porque ya has terminado con la zona 31 vallas no está nada mal pásamelas acá esto me lo pones aquí y ahora vamos a buscar en la siguiente zona champiñones que ya sabéis que los champiñones los cocináis y es la hostia o sea hacéis uno unas bandejas de verduras asadas maravillosas aquí rebusquemos champiñones me lo pones también aquí y dale caña y bueno ir a buscando champiñones es que fijaos lo que ha subido esto que con la tontería ha subido bastante hemos encontrado 28 vallas han sido más 8 28 más 8 han sido creo y es que fijaos también como baja la cantidad de la zona con 5 champiñones ya está al 72% por lo tanto yo creo que esa teoría que yo tengo de que es mejor rebuscar vallas para subir la habilidad viene bastante bien ¿por qué? porque me da la sensación de que salen más vallas que otro tipo de cosas me refiero si ponéis solo materiales o a lo mejor os sale 10 ítems variados si ponéis champiñones pues sí solamente salen champiñones pero fijaos que 5 champiñones ya se ha mamado perdón por la expresión bueno ya fijaos 6 champiñones del 72 que un 9% por un solo champiñón yo creo que es mucho mejor buscar vallas sin duda alguna me está dando la sensación que buscar vallas es lo mejor luego si ponéis animales pues bueno claro pueden salir cucarachas grillos y tal pero me da la sensación de que pues eso de que merma mucho más el porcentaje buscar otro tipo de cosas que vaya solo así que iré haciendo pruebas bueno me dedicaré solamente a rebuscar vallas para ver la sensación que me da pero a priori es que fijaos a estas alturas y la de vallas que encontramos y tardó bueno de hecho voy a dar un poquito de cámara rápida porque si no nos pegamos aquí toda la vida pero vamos que yo creo que compensa mucho más buscar solamente vallas para subir la habilidad que buscar todo y yo siempre había pensado que era mejor buscar de todo porque así encuentra de todo y sube la barra pero no tiene pinta de que que las vallas es lo mejor de todo vale pues se acabó esto también y con la tontería a ver si voy a tener razón y todo cuidado que a lo mejor tengo hasta razón y no es una tontería lo que he dicho bueno pues a ver señores zombies tenéis espacio para mí ahí está vale yo tengo la bandeja esta aquí está la bandeja de horno ya sabéis para hacer esperte pues que me detecta me detecta los venenosos la bandeja de horno ya sabéis que podéis hacer son 12 podéis hacer unos maravillosos bandeja de de champiñones que son una pasada podéis conseguir tranquilamente ciento y pico de reducción de hambre que es una locura porque esto además hay que cocinarlo y cocinarlo también implica experiencia en cocina que viene muy bien vale 52 4 champiñones ojito vamos a ver si puedo meterle 6 y así me quedan 6 para mañana vale y lo voy a cocinar aquí ahora 78 es que esto es una locura vale ehm información 45 minutillos tenemos por aquí vale pues pone esto para acá y esto había que encenderlo con ehm vale espera el rollo es que deberían añadir la posibilidad de encenderlo con bueno me voy a dar todas las serias para allá la posibilidad de encenderlo con con retales estaría bastante bastante guay me voy a llevar esto a ver si me da no creo que me dé la posibilidad de encenderlo por eso ya sé que con ramitas no con ramitas no te deja y no aquí solamente me deja agregar o sea tiene que ser con periódicos revistas o libros es la única posibilidad hostia no metas más de esto bueno vamos a dejarlo así y por eso básicamente es lo que yo he estado buscando este tipo de cosas las revistas los periódicos y todo eso mira vamos a usar esto creo que con eso si puedo ¿verdad? si vale a ver tema temperatura 13 grados me alejo vale la barbacoa no da temperatura era lógico aquí cogerá un poquito de temperatura ¿no? ah pues no vale la barbacoa no da temperatura porque me acerque o no no da ok la hoguera sí porque la hoguera pues bueno es normal no está cerrada como esto ya tenemos otra pega de la barbacoa pero bueno está bien y habéis visto que tenía una hora y al encenderlo se le puso una hora y algo es porque cuenta cuando la enciendes con lo que lo hemos encendido cuenta también el el haberlo encendido con con la revista de pesca esa también revista de pesca le añade más tiempo de combustible lo malo es que ahora pues claro este tiempo lo vamos a perder cuando se termine esto es la gran pega que os he dicho que tiene quieto ahí ¿por qué? porque esto ahora no hay manera de apagarlo 20 minutos le quedan bueno no ha sido tan malo 101 de reducción de hambre ojito ojito que ojito bueno pues vamos a dormir esto pues lo dejamos ahí que ya se acaba y bueno ya sabemos que una bandeja son aproximadamente 45 minutos de tiempo no está mal dormir es una pena lógicamente el tema de no poder apagarla pero bueno y aquello sigue esto hay que regarla aquello sigue sin salir bueno vamos a regar eso y me voy a ir a buscar dos ventanas rápidamente a ver si las podemos poner ahí y esto me lo como enterito bueno espérate no ya voy a usar la hoguera de momento ahora próximamente así vamos quitando también la deja esto acá y deja esto acá así vamos quitando también el tema de de los zombies y todo eso vale a ver en regar aquello me llevo un balde un balde un cubo de agua que aquí en Canarias se dice balde y vamos a regar esto cuánto tiene de agua no nos dice nada pero lo podemos saber aquí ya sabéis tiene 75 de agua ¿por qué? porque nos deja echarle 25 está al 75 y esto tenía que estar por encima de 85 así que lo llenamos y ya está bien regada a ver si termina de salir ya con sus semillitas perdón esto por acá quítame esto y vamos a ir a buscar dos ventanas tengo la palanqueta sí vale bueno vamos a usar el super ir a que es impresionante y voy a ir creo que hacia aquí abajo nos vamos por aquí esto sí que es un poco no 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 vamos a dejarnos de tontería que después vienen las lágrimas y vamos a ver si por aquí en las casitas estas que había aquí abajo podemos encontrar por aquí por aquí ventanas que no estén rotas claro necesitamos ventanas que no estén rotas porque si estén rotas pues no nos interesa había una ahí aquí hay una y dos vamos a por esta entonces vamos venga perfecto como notaréis y os lo he dicho el sonido es más alto oigo un zombie pero no lo veo ese zombie que se escuchaba madre mía vale vamos a intentar llevarnos dos ventanas de aquí después lo que me da un poco de rabia es que claro lo lazo que por cierto esto lo van a cambiar hay gente ya quejándose de que te detectan a mucho más de 10 tiles que es lo que debería ser y es lo que han tocado pues eso que te detectan a mucho más de 10 tiles y es verdad te detectan a bastante más distancia pero bueno a mí no me importa mucho pero si es cierto que claro ahora es un poco más hardcore si cabe bueno vamos a intentar desmontarlas de arriba para estar tranquilos ahí esto revista así bueno y me voy a llevar incluso hasta estos libros para encender la barbacoa cuando me haga falta vale vamos a intentar desmontar esta tiene la palanqueta aquí hombre sácala vale bueno esto 10% de probabilidad de romperse esperemos que no se rompa y la saquemos a ver bien una y aquí creo que había otra ¿no? sí esta es la misma también el de madera baldosa blanca no hay hay que darle por fuera no hombre no no estés abriendo y cerrando déjate de tontería y dos vale pues ya tendríamos dos me voy a aprovechar y voy a llenar aquí el agua listo esta alfombra creo que me la podría llevar sí vale estaría ya vendremos a buscar este tipo de cosas las alfombras y tal no sé si intentar desmontar una cama 7,5 vamos a intentar llevarnos esta cama también vale dato para los que me preguntáis mucho que no podéis montar la cama me ha salido esta parte con esto solo no la puedo desmontar no la podré montar ¿por qué? porque veis aquí los numeritos que pone pone 2,2 esto significa que esta es la parte 2 de dos partes ¿y dónde está la otra? pues no ha salido porque había un 7,5% de probabilidad de romperse pues ha tocado no me ha dado las dos partes por eso mismo eso depende de carpintería cuanto más alta carpintería tenemos pues más probabilidad tenemos de desmontar las cosas bien lógicamente con el nivel 10 desmontamos todo perfectamente pero para que lo sepáis si os pone 2,2 o solamente tenéis 2,2 pues no podéis hacerlo tendrías que tener el 1,2 y el 2,2 que es este para poder montar la cama en este caso pues lo dicho no me la ha dado así que no puedo montar la cama tendría que buscar otra cama azul para conseguir esa parte como esta por ejemplo vamos a ver si la podemos desmontar ahora porque tiene que ser el mismo tipo de cama lógicamente aquí me ha dado las dos partes ¿lo veis? aquí está la 1,2 y la 2,2 así que esta sí que la puedo montar así que dame acá para acá y para acá y para acá y para nada no me cabe ahí y esta tenía 18 ¿ah vale? ¿por qué? ¡ah! pesa 20 yo me decía que pesaba 10 pesa 20 vale pues nada no podemos bueno tenemos una cama que tampoco está mal vamos a intentar salir de aquí con cuidado no encontrarnos ningún zombie y volvemos a casita tenemos dos ventanas que vamos a colocar ahora y tenemos una cama que lógicamente va a venir muy bien para dormir fantásticamente bien que por cierto se está sugiriendo mucho el tema de que lo he visto porque lo comentan mucho los desarrolladores de pues eso de que las camas o donde duermas tengan penalizaciones más allá del dolor que tienen que tengan penalizaciones o que incluso tengas por aquí o que tengas bueno vamos a montar primero la cama o que tenga un beneficio y a los desarrolladores les ha gustado la idea así que no os extrañe que en el futuro dormir en cama sea mejor que dormir en cualquier otro sitio que ya lo es de por sí en el sentido de que no apareces con dolor pero me refiero a vale hay que sacar de aquí esto me refiero a que te dé alguna algún beneficio más vale la cama la vamos a poner pues de momento vamos a poner aquí para poder poner la cama tenéis que tener los dos ítems en el inventario principal o o tirar uno al suelo y ahora sí tenerlo cerca ahí vamos a ponerla ahí y ya tenemos camita para dormir fantásticamente bien y las ventanas ahora el problema es que desde aquí no puedo subir para arriba tengo que hacer algo para poder subir desde aquí arriba bueno en verdad no me va a importar ir hacia arriba desde esta planta porque la de arriba va a estar ya para lo que está así que vamos a subir por aquí ponemos las dos ventanas y ya está y el próximo día pues nada saber que tenemos que seguir buscando ventanas y poco más a ver ventanas de madera para acá y colocar ahí una ventana y otra ventana y si podéis buscar cortinas también cuando veáis cortinas en las casas con esta opción podéis recoger las cortinas porque si las quitáis así lo que hace es daros una sábana entonces quitándolas con esta opción conseguís las cortinas y las podéis colocar también que lo haremos también porque no para tapar esas ventanas y que no nos vean posibles zombies y fijaos que bonita ha quedado queda esto feucho por el tema del pilar que tendremos que poner uno como aquí así que tendremos que poner aquí un pilar para que no quede este huequecito a ver cuando arreglan este bug visual que no es un bug visual es por cómo está hecho el tile los tiles que juntan aquí en esta unión y bueno pondremos un pilar como hicimos aquí abajo y se quedará todo unido y más bonito lo único que claro si pintamos después esto en su momento va a quedar feo porque se va a ver esto pintado y esto se va a ver marrón es justo el pilar que pusimos aquí que es este palito que hay por aquí pero bueno está guay y nada pues lo dicho la base va a ir tomando este este camino ponerle ventanas ponerle también cuando podamos cortinas para que quede bonito y bueno ir poniéndola cada vez más bonito el próximo día pues el próximo día esto ya salió todavía no el próximo día lo que vamos a hacer es plantar aquí zanahoria ya porque quiero pillar conejos vamos a empezar ya a ver si podemos darle con el tema de las trampas y ir pillando conejitos tenemos una cama así que también fantástico y poco más recordad generadores ahora da bastante experiencia de electrónica por lo que vi en Twitch en la partida de Twitch y poco más lo dicho lo dejamos por aquí ya me he exigido un poquito más me van a matar y nada que no os quería dejar sin episodio dos días seguidos nos veremos seguramente mañana con nuevo episodio y seguramente ya casi seguro el domingo con directo no os lo perdáis porque hay sorpresilla así que lo dicho un saludo a todos muchas gracias como siempre por el apoyo y que Antonio siga largo y próspero a ver si podemos hacer una pedazo de base impresionante aquí dos meses 27 días y 7 horas no está mal mira me voy a no no me voy a hacer nada porque no tengo las tijeras encima voy a cortar la barba pero no ya nada así que lo dicho nada nos vemos el próximo día un saludo a todos adiós